Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar. El canal de nuestra gente. Hoy, 16 de julio, fieles y devotos llegan al barrio El Carmen de Vallidupar para rendir culto a la Virgen y reforzar su fe. El barrio lo registraron, barrio El Carmen, por gente santandereana que fueron desplazadas. Llegaron aquí hace 70 años, la cual le pusieron al barrio El Carmen porque eran de bote la Virgen del Carmen, que eran los navarros, los valentín quintero y los borques. Cinco personas fueron asesinadas en hechos aislados en los últimos días en Vallidupar. El primer caso ocurrió en el barrio Villa Haidit, donde fue asesinado Diomedes Antonio Viloria Matute y resultó herido John Jairo Agudelo. La tarde del pasado sábado fue ultimado a bala Armando José Caballero y un menor de edad en una chatarrería ubicada en el sector Los Guasimales. En este hecho, varias personas resultaron heridas. Posteriormente, el domingo se registró en el barrio 7 de agosto el homicidio de Luis Felipe Padilla Martínez, de 75 años, quien se dedicaba al oficio de llantero. Ese mismo día, en el barrio Divino Niño, ocurrió el crimen de Víctor Chantilí Martínez, conocido como Chantri, desmovilizado de las AUC. En un centro asistencial en el municipio de Codazzi, falleció José Eduardo Cova Rúa, baleado el pasado 12 de julio en el corregimiento Casacará, jurisdicción de Codazzi. La víctima presentaba anotaciones judiciales por el delito de fabricación y porte de estupefacientes. Por directriz del alcalde Ernesto Orozco, se han establecido medidas de seguridad para el partido entre Alianza FC y Atlético Nacional el 17 de julio en Valledupar. Parte de la Policía Nacional se va a disponer de un dispositivo para lograr el registro y control del barrismo social del equipo de Atlético Nacional y por parte de la Secretaría de Tránsito se van a garantizar los cierres viales, de tal manera de garantizar la seguridad vial en este importante sector de la ciudad. Las autoridades policiales capturaron en flagrancia a un individuo señalado de intentar abusar de su hijastra, una menor de 14 años en las torres de Leandro Díaz, al sur de Valledupar. Se trata de Luis Javier Mejía Montero, quien será judicializado en las próximas horas por dicha acción punible. En conmemoración al 20 de julio, Confasesar estará realizando la Media Maratón de la Independencia, donde se estiman más de 1.500 participantes en Valledupar. El inicio a las 4 de la mañana, tener en cuenta por favor en las páginas de Confasesar Oficial y de la Media Maratón, favor seguirla en las redes, está publicado el croquis. Vamos a prepararse porque vamos a tener unos cierres viales, esto está muy bien organizado en compañía de la Secretaría de Tránsito, la Secretaría de Salud, la Policía, el Ejército. Entonces, todo va a estar identificado con vallas, también están previstos unos cruces que son importantes, que son críticos, en los cuales se van a tener en cuenta un equipo logístico de más de 350 personas. Un fuerte accidente de motocicleta dejó el saldo de una persona fallecida en la vía San Roque-La Mata. La víctima fue identificada como Deimer José Rangel Pacheco, de 23 años, quien colisionó con un semoviente en horas de la madrugada. El rector de la Universidad Popular del Cesar, Robert Romero Ramírez, recibió la visita del embajador de la República Árabe del Sahara Occidental en Colombia. La verdad no los ha puesto muy fácil, porque con todas las carreras que ofrece y las cantidades de facultades que tienen, podemos hacer mucho trabajo en conjunto para que haya un intercambio educativo entre ambos países. Y eso ayuda mucho que las relaciones, tanto a nivel del Estado colombiano con la República Árabe, o a nivel universitario entre ambos países, puede lograr de forma muy efectiva. A la cárcel fue enviada Angélica María Gil Blanco, señalada por las autoridades por ser la principal sospechosa de la desaparición de su hijo, un niño de 4 años, el pasado 12 de mayo, en un barrio al sur de Valledupar. La procesada está sindicada por el delito de desaparición forzada agravada y fue la última persona con quien fue visto el menor de edad. Una riña callejera registrada en el barrio Álvaro Payares de Aguachica, dejó un lesionado con arma traumática. Se trata de Cristian Andrés Solano Castro, quien recibió dos disparos en la espalda. El estado de salud del joven de 19 años es estable. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Cinco personas fueron asesinadas en hechos aislados en los últimos días en Valledupar. El primer caso ocurrió en el barrio Villa Jaidid, donde fue asesinado Diomedes Antonio Viloria Matute y resultó herido John Jairo Agudelo. La tarde del pasado sábado fue ultimado a bala Armando José Caballero y un menor de edad en una chatarrería ubicada en el sector Los Guasimales. En este hecho, varias personas resultaron heridas. Posteriormente, el domingo se registró en el barrio 7 de agosto el homicidio de Luis Felipe Padilla Martínez, de 75 años, quien se dedicaba al oficio de llantero. Ese mismo día, en el barrio Divino Niño, ocurrió el crimen de Víctor Chantilí Martínez, conocido como Chantri, desmovilizado de las AUC. Entre el viernes y el domingo, cinco personas fueron asesinadas en barrios de las comunas 3 y 5 del municipio de Valledupar, alterando el orden público y las tendencias a la baja que se venía presentando en esta capital, con respecto a los casos de homicidios reportados por la Policía Metropolitana. El primero de los casos se presentó el viernes en horas de la tarde en el barrio Villa Jaidid, donde fue asesinado Diomedes Antonio Viloria Matute y resultó herido John Jairo Agudelo Navarro. Al siguiente día, aproximadamente a las 3 de la tarde, una balacera en el barrio Los Guasimales fue asesinado Armando José Caballero y un menor de 15 años, quienes fueron atacados a tiros por sujetos desconocidos cuando se encontraban en una recicladora. Otras cuatro personas resultaron heridas. La mañana del domingo, un nuevo hecho de sangre sacudió a la capital del Cesar. Esta vez ocurrió en el barrio 7 de agosto, donde fue ultimado a tiros el adulto mayor Luis Felipe Padilla Martínez, de 75 años de edad, de oficio llantero. Horas después, otro homicidio ocurrió en el barrio Divino Niño, frente a un billar, donde fue asesinado Víctor Chantilly Martínez, alias Chantri, y resultó herido Hernando Rafael Barrios. Este caso ha alertado a las autoridades policiales, ya que la víctima mortal contaba con esquema de protección de la UNP por estar en un proceso de justicia y paz. Era desmovilizado de las AUC, y registraba anotaciones judiciales por homicidio y desaparición forzada. Este crimen obedecería a una posible disputa interna de la estructura clan del Golfo, por inconformismo de rentas criminales. Alias Chantri sería la mano derecha de alias Lobo, cabecilla financiero en Valledupar. Las autoridades policiales capturaron en flagrancia a un individuo señalado de intentar abusar de su hijastra, una menor de 14 años en las torres de Leandro Díaz, al sur de Valledupar. Se trata de Luis Javier Mejía Montero, quien será judicializado en las próximas horas por dicha acción punible. Los gritos de auxilio de una menor de 14 años que aseguraba que iba a ser abusada por su padrastro, alertaron a la comunidad de la urbanización Leandro Díaz, al sur de Valledupar, y rápidamente detuvieron al presunto responsable de este caso. Luis Javier Mejía Montero fue rodeado por la turba enardecida, y luego procedieron a entregarlo a las autoridades policiales quienes acudieron al sitio tras ser informados de lo ocurrido. El hombre de 37 años fue conducido a la unidad de reacción inmediata, URI, y en las próximas horas será judicializado ante un juez de control de garantías. A la cárcel fue enviada Angélica María Gil Blanco, señalada por las autoridades por ser la principal sospechosa de la desaparición de su hijo, un niño de 4 años, el pasado 12 de mayo, en un barrio al sur de Valledupar. La procesada está sindicada por el delito de desaparición forzada agravada, y fue la última persona con quien fue visto el menor de edad. Un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra una mujer, presuntamente implicada en la desaparición de su hijo, de 4 años, ocurrida el 12 de mayo de 2024, en el barrio Nuevo Milenio de Valledupar. Según la investigación, la madre de la víctima llegó en una motocicleta hasta un sector cercano a la casa de los abuelos maternos, con quien vivía el menor desde los 8 meses de nacido, y sin avisar ni solicitar permiso de los encargados, se lo llevó. En cámaras de seguridad del lugar quedó registrado el momento en que la mujer se acerca al niño, habla con él y se van juntos, con rumbo desconocido. La procesada ha sido consultada por las autoridades, en varias ocasiones, sobre el paradero del menor. Sin embargo, ella no ha entregado información y ha negado su participación en la desaparición. Servidores del CTI, con apoyo del Ejército Nacional, materializaron la orden de captura de esta mujer en La Paz. La Fiscalía le imputó el delito de desaparición forzada agravada, cargo que no aceptó. Un fuerte accidente de motocicleta dejó el saldo de una persona fallecida en la vía San Roque-La Mata. La víctima fue identificada como Deimer José Rangel Pacheco, de 23 años, quien colisionó con un semoviente en horas de la madrugada. Un joven de 23 años perdió la vida en un aparatoso choque entre una motocicleta y un semoviente, el cual estaba en medio de la carretera en el tramo San Roque-La Mata, jurisdicción del municipio de Curumaní, la madrugada de este lunes. El motociclista fallecido fue identificado por las autoridades como Deimer José Rangel Pacheco, quien se trasladaba en una moto marca Yamaha de color negro, la cual quedó casi destrozada por el fuerte impacto. Autoridades de tránsito investigan los hechos y se presume que el joven no logró maniobrar la motocicleta al encontrarse con el semoviente en la vía. Su muerte fue de manera inmediata tras recibir fuertes fracturas y quedar tendido sobre el pavimento. El cadáver fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y trasladado hasta la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Mientras se encontraban realizando labores de patrullaje, personal del cuadrante 5 de la Policía Nacional, La central de radio les impulsa un caso de una persona sospechosa en un almacén del centro de Valledupar, donde luego comprar algunos artículos realizó una transferencia bancaria falsa, por lo que los empleados dieron aviso a las autoridades. El capturado responde al nombre de Roberto Carlos Mesa, quien había comprado dos morrales y dos botellones Mujel, por un valor de 679.500 pesos, cancelando con una transferencia. Pero al verificar la plataforma del almacén, no estaba reflejado el dinero. De inmediato, es abordado realizándole un registro a persona, hallando los elementos mencionados por la ciudadana en una bolsa, y al verificar su documento de identificación, esta persona portaba cinco cédulas de ciudadanía con diferentes datos, pero con la misma fotografía. El capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por los delitos de estafa y falsedad personal. Por directriz del alcalde Ernesto Orozco, se han establecido medidas de seguridad para el partido entre Alianza FC y Atlético Nacional, el 17 de julio, en Valledupar. Parte de la Policía Nacional se va a disponer de un dispositivo para lograr el registro y control del barrismo social del equipo de Atlético Nacional, y por parte de la Secretaría de Tránsito, se van a garantizar los cierres viales, de tal manera de garantizar la seguridad vial en este importante sector de la ciudad. Estrictas medidas de seguridad están preparando las autoridades de Valledupar para garantizar el buen desarrollo del partido de Alianza Valledupar vs Atlético Nacional, el próximo miércoles a las 8 de la noche, en el estadio Armando Maestre Paballó, de esta capital. Por directriz del alcalde Ernesto Orozco, hemos convocado un puesto de mando unificado a la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia, con el objetivo de planificar lo que será el desarrollo del partido entre el equipo Alianza y Atlético Nacional. Vamos a contar con un dispositivo robusto por parte de nuestra Policía Nacional y, asimismo, el equipo logístico del equipo de Alianza, de tal manera que nos garantice la seguridad y el orden en este importante certamen deportivo. Vamos a contar también con el apoyo de las entidades operativas, como lo es Cruz Roja, Defensa Civil y el cuerpo de bomberos. Por parte de la Policía Nacional se va a disponer de un dispositivo para lograr el registro y control del barrismo social del equipo de Atlético Nacional y por parte de la Secretaría de Tránsito se van a garantizar los cierres viales de tal manera de garantizar la seguridad vial en este importante sector de la ciudad. Una de las novedades que se implementarán es el registro y la identificación de los miembros de las barras de hinchas por parte de la Policía Nacional, lo que permitirá tener el control de quienes se dedican a apoyar a sus equipos. Este es un alianza competitivo, es un equipo que me gusta mucho, un equipo que lo veo fuerte en cada una de sus líneas. Día a día es un equipo que ha ido fortaleciéndose en sus formas, es un equipo que ha venido desarrollando un trabajo importante, el ejercicio que tuvimos durante este tiempo de pretemporada fue positivo, hay que seguir ajustando algunas cositas que las vamos a encontrar en competencia, pero definitivamente van a haber un equipo competitivo, un equipo que esperamos nosotros sea del agrado y que enamore a su afición. El primer partido siempre es emocional, genera mucha expectativa, tanto en el equipo, en la gente que nos acompaña también. Así que bueno, tenemos que jugar con todo esto. Creo que es un privilegio sentir estas sensaciones que nos genera el fútbol y es normal, es normal vivirlo. Pero queremos salir a la cancha contra Nacional e imponer nuestro juego, dominar y poder darle una alegría a la gente en este primer partido aquí en casa. Estás viendo Canal El Canal de nuestra gente Si fuiste aspirante de la Universidad Popular del César y no lograste ser admitido, te invitamos a la Escuela Básica de Perfeccionamiento Académico o Preuniversitarios. Este es un curso básico que te va a servir para afianzar tus conocimientos y también vas a poder competir por un cupo a pregrado. El valor de un preuniversitario es de 912 mil pesos, el 70% de un salario mínimo legal mensual vigente. Actualmente tenemos las matrículas abiertas hasta el 17 de julio. Recuerda que estamos organizados por escuelas. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales para Derecho, Psicología y Sociología. La Escuela de Salud para Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Microbiología. La Escuela de Ingenierías para Ingeniería Electrónica, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas. También tenemos la Escuela de Licenciaturas para Licenciatura en Español e Inglés, Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, Licenciatura en Arte, Licenciatura en Matemáticas y Física y Licenciatura en Ciencias Naturales. Y por último, la Escuela de Fase o Administrativas y Contables para Administración de Empresas, Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, Economía, Contaduría Pública y Comercio Internacional. Recuerda, las matrículas son hasta el 17 de julio. Universidad Popular del Cesar Celebra con papá la pasión del fútbol con Super Hero Cesar y Bet Play. Gánate uno de los 23 Super Premios que traemos para ti. Participa depositando tus colillas de chance no ganadores y recargas Bet Play superiores a 10 mil pesos en los buzones autorizados en los puntos de venta. Hay supergiros En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una Confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E Señor Mesa ¿se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS alarma sellej o nuestra página web www.gpsalarmasellej.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo En el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesoramiento consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles Contáctanos al 316-666-1017 en promociones El Poderoso estrena al ritmo de la moda promociones El Poderoso jeans blusas camisas pantalones y la mejor variedad como siempre en promociones El Poderoso y para los niños y para los niños promociones El Poderoso estamos ubicados frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida brindamos asesoría de imagen completa y además préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir en el corazón de Valledupar donde la tradición y la modernidad se encuentran hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas en Mariales Plaza Comercial la experiencia de compra cobra vida ven y encóntralo todo en un solo lugar porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti estás viendo canal el canal de nuestra gente Rodrigo Pérez Mancini de 58 años quien estaba adscrito a la seccional de la Fiscalía de Aguachica falleció tras sufrir un accidente de tránsito en la vía San Martín Aguachica sur del Cesar el funcionario de la Fiscalía General de la Nación se trasladaba en una motocicleta y por causas que no están establecidas colisionó con la parte trasera de un tracto camión que estaba estacionado a orillas de la carretera se conoció que Mancini regresaba de Puerto Berrío Antioquia donde estaba laborando y se disponía a llegar al municipio de Aguachica donde residen sus familiares y quienes lo estaban esperando como siempre lo hacían cada vez que tenía días libres esta muerte ha causado conmoción entre sus colegas y la comunidad en general ya que se trataba de un funcionario recto en sus labores y muy querido por su don de ayudar a los demás sobre las causas del accidente hay dos hipótesis preliminares la primera es que la víctima no guardó la distancia entre vehículos y la otra es que el tractocamión estaba estacionado sin ningún tipo de señalización según el reporte de las autoridades Mancini murió de manera inmediata en el lugar de los hechos era abogado de profesión y pertenecía a la iglesia pentecostal unida de Colombia en el municipio de Aguachica en un centro asistencial en el municipio de Codasi falleció José Eduardo Cova Rúa baleado el pasado 12 de julio en el corregimiento Casacará jurisdicción de Codasi la víctima presentaba anotaciones judiciales por el delito de fabricación y porte de estupefacientes tres días después de ser baleado en el corregimiento en el corregimiento de Casacará jurisdicción del municipio de Agustín Codasi José Eduardo Cova Rúa perdió la batalla contra la muerte el deceso de este individuo se registró en un centro asistencial de la mencionada población las graves heridas que recibió Cova Rúa ocasionaron que su estado de salud se fuera deteriorando hasta que un paro respiratorio detuvo los latidos de su corazón la víctima presentaba anotaciones judiciales por el delito de fabricación y porte de estupefacientes en hechos ocurridos en Ciénaga Magdalena en el año 2016 el rector de la Universidad Popular del Cesar Robert Romero Ramírez recibió la visita del embajador de la República Árabe del Sahara Occidental en Colombia con el propósito de buscar nuevos espacios que permitan la internacionalización de los currículos el rector de la Universidad Popular del Cesar Robert Romero Ramírez recibió la visita diplomática del embajador de la República Árabe del Sahara Occidental en Colombia Jauri Ahmed Mouloud la directora de Alcalado y representante de la Cámara de Comercio de Primorska Eslovenia para América Latina y la gerente sucursal del Grupo Internacional de Mujeres por la Paz Colombia Leire Ha quienes plantearon el interés de establecer convenios de cooperación entre la UPC y estos países Bueno, aquí estamos en la Universidad Popular de Cesar agradecer mucho por abrirnos las puertas y por permitirnos que la República Árabe y democrática esté aquí presente hemos venido a conocer a la universidad la verdad no los ha puesto muy fácil porque con todas las carreras que ofrece y las cantidad de facultades que tienen podemos hacer mucho trabajo en conjunto para que haya un intercambio educativo entre ambos países y eso ayuda mucho que las relaciones tanto a nivel del Estado colombiano con la República Árabe o a nivel universitario entre ambos países puedan lograr de forma muy efectiva agradezco mucho al rector y a todo su equipo por la verdad por permitirnos y por dejarnos estar en vuestra universidad gracias también se habló de la posibilidad de realizar intercambio cultural y educativo además una alianza para un diplomado de educación para la paz apoyado por el gobierno de Corea a través del grupo internacional de mujeres por la paz para la universidad popular del Cesar y toda nuestra comunidad académica es un gusto señor embajador recibirlo aquí con todo su equipo hemos adelantado una reunión muy productiva explorando alternativas de articulación que nos va a permitir a nosotros seguir avanzando hacia la internacionalización abrir escenarios de intercambio internacional para nuestra comunidad académica bienvenidos a la universidad y espero que podamos como lo hemos acordado suscribir un convenio que nos permita avanzar en estos propósitos una riña callejera registrada en el barrio Álvaro Payares de Aguachica dejó un lesionado con arma traumática se trata de Cristian Andrés Solano Castro quien recibió dos disparos en la espalda el estado de salud del joven de 19 años es estable un hecho de intolerancia dejó una persona lesionada en el barrio Álvaro Payares del municipio de Aguachica según las primeras versiones la disputa entre varias personas por causas aún desconocidas dejó a un joven de 19 años baleado con un arma traumática Cristian Andrés Solano Castro recibió dos impactos con arma de fuego en la parte posterior del tórax quedando tendido en el suelo en presencia de los moradores de dicho sector quienes fueron testigos presenciales de la disputa el lesionado permanece recibiendo atención médica en una clínica de Aguachica un joven de 23 años perdió la vida en un aparatoso choque entre una motocicleta y un semoviente el cual estaba en medio de la carretera en el tramo San Roque la Mata jurisdicción del municipio de Curumaní la madrugada de este lunes el motociclista fallecido fue identificado por las autoridades como Deimer José Rangel Pacheco quien se trasladaba en una moto marca Yamaha de color negro la cual quedó casi destrozada por el fuerte impacto autoridades de tránsito investigan los hechos y se presume que el joven no logró maniobrar la motocicleta al encontrarse con el semoviente en la vía su muerte fue de manera inmediata tras recibir fuertes fracturas y quedar tendido sobre el pavimento el cadáver fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y trasladado hasta la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor desde la villa deportiva del ministerio del deporte las alcaldías de Valledupar y Río Hacha en conjunto con la gobernación del Cesar sustentaron la postulación para que ambas ciudades sean sede de los juegos bueno estamos muy felices nos encontramos en la villa deportiva del min deporte aquí en la ciudad de Bogotá acabamos de finalizar nuestra sustentación en la que nos postulamos para hacer sede Valledupar y Río Hacha de los próximos juegos nacionales 2027 los juegos paranacionales 2027 y los juegos nacionales de la juventud 2028 bueno les cumplimos a nuestras ciudades les cumplimos a Río Hacha les cumplimos a Valledupar estamos muy contentos porque tuvimos muy buena acogida en esta sustentación siento que tenemos muy buenas oportunidades para realizar estos eventos en la ciudad bueno aquí estamos cumpliéndole a Valledupar sentimos que Valledupar cuenta con la infraestructura deportiva idónea cuenta con la red hospitalaria tanto pública como privada cuenta con todas las entidades operativas la fuerza pública garantizada para estos juegos nacionales y para nacionales 2027 y los juegos nacionales de la juventud 2028 el alcalde Ernesto Orozco tiene toda la voluntad política e institucional para sacar estos importantes certamen deportivo adelante además de eso seguimos con nuestro compromiso por el deporte Valledupar una ciudad deportiva de alto nivel y hoy hemos hecho un repaso de todas nuestras condiciones en conjunto al municipio de Río Hacha departamento de La Guajira un repaso de todos nuestros escenarios deportivos todas las herramientas y todas las condiciones que puedan garantizar el buen desarrollo de los juegos nacionales en esta versión 2027 y los juegos nacionales de la juventud 2028 así que Valledupar y Río Hacha comprometidos con el deporte y vamos a seguir brindándole garantías a los deportistas para que se puedan desarrollar los juegos de manera exitosa Música 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 Música